Comenzamos I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes A broken dreamer is your mind All the scars that's leaving behind We'll light the world up now Let us fly in your eyes To the darkness into the night A broken dreamer is your mind All the scars that's leaving behind We'll light the world up now Let us fly in your eyes To the starry dance into the night 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 Bienvenidos a Aniston USA Bienvenidos sean todos a Aniston USA Es una noche mágica porque presentamos un nuevo miembro de la familia Pero con ustedes tenemos a Dana Alcala ¿Cómo estás Dana? Hola, hola, ¿Cómo están? Oigan, pues aquí de nuevo otro martes Este, a veces que ando muy feliz de verlos Y pues nada, ¿Cómo están todos? Bien, bien, y con ustedes también tenemos a la Chicago Gira Y ahora con el Oscar en las manos tenemos a ¡Lili de México! ¡Hola! Hola, hola, ¿Cómo están todos? Mucho gusto de estar aquí con ustedes Muchas gracias Osaka, gracias Isra, Dani, Dana Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí compartiendo espacio Entonces pues ya listos aquí para lo que se viene Así es, también tenemos con ustedes ahí comiendo bien feliz en media transmisión y en media en el centro de todo el mundo ¡Aísra! Hora de la cena ¿Cómo están? Buenas noches También con ustedes llega desde el mundo de las waifus ¡El querido Dali de los Amazon USA Kids! ¡Hola! ¡Digo! No hizo un día de regreso Así es Y ahorita en un ratito más esperemos que entre nuestra querida diosa Aqua Nuestra Nicole González Trae un pequeño incidente en su casa Nada grave Pero pues sí, chicos Hoy llega nuevo miembro de la familia Ahí preguntaban en el chat ya si ¿Quién será la nueva waifu? Otro dice que la nueva waifu va a ser Víctor Hugo Aguilar O sea, qué onda, ¿eh? Este, pues Lili ¿Tienes alguna idea de quién será la waifu? Como dicen ahí Híjole, mira Pues no sé, es que Podría ser Isra con peluca, Dani con peluca, tú con peluca Este No lo sé O sea, no sé ¿Quién podría ser? No lo sé, no lo sé Vuelven a preguntar que si quién es la nueva waifu, ¿eh? Dana, tú, pues ¿Tienes alguna idea? Ya sé quién es Y Lili Lili debería también de saberlo Hemos estado invocando a Enzo A Enzo, el de la sociedad de la nieve Sí, en el mundo ¡Es cierto! O sea, va a escuchar nuestras súplicas Al fin Por favor Desde el bonito Uruguay A nuestro queridísimo Enzo A nuestro querido Enzo Por favor O sea, que aquel sea la waifu El juzgando Lo que quieras Pero Que esté aquí Que venga Por favor Fíjate que hoy Hoy iba a traer a Ernesto De allá de Miami Este Porque Estuve con el Aizawa gringo Y ya ves que él hace La voz del personaje este De De Aizawa Pero para la versión latina Allá en Miami Y resulta de que No podía Porque Iba a estar con Romulo Bernal En otro En otro En otra En otra entrevista Creo O algo así Me comentó Ernesto Pero Este No pudo Igual iba a venir La La Bami Y no pudo hoy Pero Pero si traíamos planes Porque Este Ibamos a platicar un poquito De que ayer estuve pues Este Con el Aizawa No, antier Con el Aizawa gringo Y pues Ahí pasaron algunas cosillas Junto a Ernesto Que hace la voz latina Pero Pues A ver Isra ¿Tú tienes alguna idea De quién podría ser Si es una waifu Un cosvando ¿Qué es? Porque Todo el mundo Ahora sí No hemos dicho Que es una waifu ¿No? No Ahora no De hecho Hasta preguntaban Por ahí Si era trapito Todo puede pasar En 2024 Nos está sorprendiendo Así que Pues No sé No tengo idea Sí Podría ser una waifu Podría ser un cosvando O un cosvande También ¿Eh? Un cosvande No, yo creo que Israel Un cosvande Yo creo que Israel Sí sabe Israel Porque trae Un waifu Sí Dani pues ¿Cómo estás Dani? Cuéntanos Bien Yo sí quiero que sea Dani Con peluca Para ver si me Me patrocinan una Porque ya Esto no es posible Sí Yo quiero que Ya se armó la petición En change.org Para que Dani Tenga peluca Vamos a ponerles aquí Una cuenta Para que Macario Rosa Que podría ser Que saludos Desde Chihuahua El suspenso Este Un waffle Dicen por ahí Este Pues O sea Este Seguimos en En Dime Ah perdón Yo creo que hay que Preguntarle a nuestro Hermosísimo público Conocedor ¿Quién cree que sea la waifu? Porque yo en la verdad No tengo idea De quién sea la waifu Espero que sea en su O sea la neta Está increíble Y sería una gran sorpresa Y tal vez sería mucho Que hayas escuchado Nuestras súplicas Me desmayo Si es eso Pero para la gente También que piensa Mira Nos pedían pistas Nos pedían pistas Del Del Nuevo miembro Este Se puede decir Que está en el doblaje Pero no está en el doblaje O bueno Se puede decir Que es parte De El mundo del anime Se puede decir Que es una voz Muy pues Este Muy importante En el anime De De noticias Y de todo esto Este ¿Qué decimos si es waifu Josfando? O todavía nos esperamos No sé Híjole Yo creo que hay que guardar El suspenso Guardar el suspenso Hay que Hay que Suspenso Hay que guardarle Un poco de Intriga A la situación Exactamente Pues es que queremos Que nos sigan Diciendo Que nos sigan Mencionando Que Que podría ser Que Quién podría ser Yo creo que es una persona Con Este Orejas Dos ojos Dos ojos Este Sí Yo creo Una cámara También puede ser Una cámara O a chance es un holograma Una ia Ay sí No es cierto Capaz Y viene Miku A A hacer Del show Exactamente Quizá es Miku Hatsune Y no lo sabemos Exacto Puede que Puede que No la novia Del titán Cochinos Que andan viendo Porque les van a Les van a salir Perrillas En los ojos ¿Eh? Es un Gentai Que Que grabaron En Enegay De este De dos Dos este Hombres Entonces No No anden viendo Cosas Niños Por favor Ah bueno Es que Cuando dijeron Eso de la novia del titán Pensé que era algo De atacar con Taitas Pero versión Gentai Mira no estás Alejado No es cierto Oye pero que bueno Son para poner Nombres en ánimo Negai A los doblajes Gentai ¿No? Porque que fue La novia del titán Y luego que Una avenida de altura O sea Sí o sea Están medio raros Sus nombres Que eligen Esos nombres De las novelas De traileros Y todo eso ¿No? Ándale Así De revista De traileros De las películas De las pincheras De esa época Le ponen esos nombres Guajiros A los A los que está ahí Dice que tiene Alza Que si Que decían ahí también Gerardo Rellero Ay no Brincos diera ¿Por qué? Mira Yo apoyo a Omar Yo apoyo a Omar Quiero una entrevista De las chicas Mágicas Egeneradas Pues Es que Por una situación Así Nuestra querida Magenta Que es Nicole González Yo creo que anda Luchando ahorita Contra el monstruo Del agua No sé Es que aparte Aparte O sea que cuando dijo No, no es nada No es nada No es nada Mientras tanto Nicole No es nada Sí, Nicole está Pobrecita Nadando En Del agua En media alberga olímpica En media alberga olímpica Sí, ya sé Ay, pobrecita Nicole La verdad sí Mira, tampoco es basurto Mira Ya como que la gente Se dio cuenta Que es un hombre O sea Mira, ya Acertaron una No es chica Por primera vez No tenemos a una waifu Aquí en Adizán ¿Cómo les quedó El ojo? Qué fuerte Pero entonces No es mujer Se debilita Tendremos que hacer Modificación Se debilita el team waifu Porque no tenemos Waifu nueva Viene una waifu nueva En las próximas semanas Pero Pero hoy no es el día ¿Eh? ¿Pero qué vamos a hacer Con el team waifu? ¿Cuál va a ser Nuestra nueva seña waifu? Exactamente Bueno, lo pueden hacer Team waifu si quieren Así es Este ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? A ver, última ronda De pistas Di tu primera pista Mi primera pista Híjole, está difícil, ¿eh? Sí está difícil Pues más o menos Como lo que tú dijiste Habla de anime Pues Nicole Que se salió de control La situación Y que se está Empeorando La cosa No me lo imagino Ay, pobrecita No Es que Pues está luchando Ahí contra las Las chicas malas De ¿Cómo se llamaban? Menonitas O sea, como eran Hermanitas Algo así Enormitas Aquí Enormitas Algo así Enormitas Las fenonitas Aquí dicen Le van a lanzar Que son de Oaxaca Dicen que si es Alex Villamar Que si es Mario Castañeda Este Ok Aunque sea Les des La primera Y la última Letra De su nombre De El nuevo La nueva persona Que va a estar A ver Primera letra Del nombre Pues de la persona Es Una R R Es Tommy Rojas No, no es Tommy Rojas Es Tommy Rojas Es nombre No Pero van a empezar a decir No, no Apellido Van a decir Rómulo Bernal Ay, Ricardo Tejedo Es Ricardo Tejedo R sí Renegas Sí Allá mencionaron Ahí ¿Qué más A ver A ver Híjole Es que Piensa con R Pero tienes que dar La otra letra ¿O cómo? Ajá La última Para ver si Dicen René García No, no sé René García No No creo A ver Segunda letra Vamos a poner Una I latín No, es Es que Es latín A lo I Griega Van a decir Ricardo Bruno Dicen Todos Todos A la wiki Ya van a correr A la wiki A buscar Todos los actores Con R Son capaces De adivinarlo Solo Por doble Por doble Y quitando Dicen Es Regina Tiscareño Ya dijimos Que Es hombre No, mujer Regina Tiscareño Sí, pues Rafael Escalante Rafael Escalante Bueno, pues Ya sé Este Ya Vamos a ver Ricardo Bautista Ricardo Cruz Ricardo Bautista Roberto Salguero Roberto Salguero Sir Black Sir Black Si Sir Black Es parte de aquí Hoy Hoy no está Sir Black Porque andaba Me mandó fotos Desde la isla de Alcatraz Andaba ya en Andaba en Alcatraz Con su hermano Nos descuidamos un poquito y ya se te va a tener cuenta bancaria en las Bahamas Ramón Valdés Es Don Ramón La Nueva Huay Rondamón Rondamón Ró, ya, bueno, pero ya dijimos que es vato Bueno, quieren que ya Venga Sí, ya, ya, ya Yo digo que ya Que pase el desgracia El chat está más ansioso Que los escándalos de Navidad No, no es cierto No es cierto, bonito, este, no, es broma Es que me sentí Laura Bozzo Una pista más, porque yo sí quiero Ay, Dios, bueno Es que, ¿sabes qué me acordé? Esta fin de semana Tuvimos el elenco de Attack on Titles Aquí en Las Vegas Y tenían un inflable gigante De la que se come a la mamá de Erin Que se parece a Laura Bozzo Y puse la foto de que no Que el elenco y todo y todo el mundo Se los está comiendo Laura Bozzo Sí, Laura Bozzo haciéndose presente en todos los eventos, por supuesto Siendo inspiración Pero bueno Si quieres Bueno, ya Ahora sí lo vamos a poner Este Diremos una presentación O que salgan Lo podemos poner que salga de espaldas ahí O no sé Para que siga el misterio Vamos en Tres Dos Uno Bueno, ahí tenemos Al nuevo miembro ¡Tarán! ¡Tarán! Nunca iban a adivinar quién soy Pero querían una waifu Aquí está una waifu Hola Mira, ahí se quiere Ricky Martin Ricky Martin, sí, claro Pura vida loca Hola, ¿cómo están? Yo soy Ruyín Y este Este Muchos no van a saber ¿Quién soy? Es obvio Porque la mayoría de las cosas en las que estuve Pues no estuve en pantalla No soy actor de doblaje Para nada Pero Algunos me conocerán porque Pues digamos que me encargué de levantarse Bienvenido ahora Siempre es mi hermano perdido Siempre me dicen lo mismo Me encargué de levantar cierta marca Naranja De anime durante casi ocho años Este Y Y bueno, he hecho varios proyectos por ahí Y sí, sí hablo un poquito de anime y todo Pero pues más que nada estuve detrás de todo Ese mundo durante mucho tiempo Y ahorita andamos con otros proyectos Y pues llegó la invitación para formar parte del equipo Y dije ¿Qué onda? Hubo alguien que sí me reconoció Sí Sí, te dije Ay, mira también a mí Auron Plate Auron Plate Hablamos del movimiento naranja De ese, amigos Aún es horario Esa página Naranja Hola Fran, ¿cómo andas? Saludotes a todos los que andan por acá Ya la grabaron con Auron Plate Es mi hermano De hecho, desde hace años Es algo que nos dice Oye, ¿te parece Auron Plate? Bueno, él se parece a mí Pero Sí, más o menos No sé, pero no me gustó Y bueno, ya estamos por acá Vamos a tener un programa los días martes a las 8 de la noche Con diferentes Cuestiones, noticias, opinión y las cosas que van pasando Y Andy va a estar estrenando un cosplay cada Estrenando, bueno Bueno, haciendo un cosplay cada martes Vamos a estar ahí como apertura Auron versión LATAM Más barata ¿Pero qué ha pasado? Así le voy a decir Hola, hola Sí, sí Sí Pero para hacer Auron Plate Somos la versión la otra La que sí es buena, la que duro La que duro La verdad yo no sé quién es Guillén Pues me imagino que ha de haber sido la novia de Auron Sí Era la novia Esa antigua pareja Es que Ahí está Aquí Aquí anda como que mucha gente fan de Twitch Yo creo Pero como que Stream ya Y pues sí Ya andamos por acá Así es O sea, las pusiste muy complicadas O sea, adivinen quién es Y tú haces como Pues no No sé quién sea Y no los culpo Y no los culpo Bueno, pues es que Todo el tiempo hacemos Tenemos esa tradición aquí De poner a la nueva waifu Y anunciarla como Y anunciarla como De quién es Y quién es Y quién es Y esta vez Me pusiste la vara muy alta Y la puse muy difícil Y como siempre Diga puras waifu Creando expectativas Por acá De Ricardo Brut René García Mario Castañeda Y salgo yo Es como Se les decía Dicen Auron Región 4.0 Mira que Que si llegan los números Que Auron tiene Aunque sea el 10% Yo no me quejo Hola Mané ¿Cómo andas? Saludotes Pero mira Si te conocen Y te estoy diciendo que nada No, pues es que Tenemos el nombre aquí abajo Pues claro que Me van a poner Ahorita no Porque están los comentarios Mano Manito Mira Hay gente que te conoce ¿Qué dice? Mira, qué bonito Qué bonito Déjame ir por mí Happy Pues nada Muchas gracias Muchas gracias Por recibirnos por acá Y pues esperemos Que el programa de los martes Sea de su agrado Y compartir aquí Escenario con todos ustedes Fran Oye Al final ¿Cómo se va a llamar El show? No nos has dicho Voy Espérame Esto va para Fran Y para los que sí nos Ubican El show se va a llamar Fue un derroche De creatividad O sea, me explotó el cerebro Y es Ryujin y Andy Show No, hombre Me encantó Nada que nos íbamos a dormir Me decía ¿Cómo te suena ¿Cómo te suena Ryujin y Andy Show? Y yo decía Sí, bien No, pero ¿Cómo te suena? Bien o mal ¿Quieres que lo cambie? Y yo de Está perfecto Es que la otra sería Andy Ryujin Pero como Andy Pero como Andy termina Con Y Y luego sería Andy Ryujin No sé Se oye como raro ¿No? Ryujin Ryujin Mira, a pesar de que dices Que no eres famoso ¿Quieren saludos? Saludos, Bruno Hola, Bruno Bienvenido seas Espero que te la pases Increíble Con nosotros Para ti, Bruno Con toda la producción Aquí andamos Noches de cosplay Con Ryujin Y Andy, ¿eh? Sí Tú haces cosplay Y yo te saco fotos Ajá Sí, básicamente Como Goyo y Marín Sí Luego intentamos una noche De maquillarte A ver qué tal sale Sí, sí, sí Oye, ¿sabes qué? Lo que me encanta Que llegaron Y se quedaron callados Todos así como Sí, oye ¿Por qué me van diciendo Qué onda? O sea Es que siguen diciendo Oye, ¿este quién es? O sea, yo los entiendo Hola No estamos expectantes No, pues que te presentes Y que la banda te conozca Sí O sea, por favor El show de Auronplay Versión latino Suscripciones de Crunchyroll De vida para todos No, no, no Ya no No, no, no Ya no Ya no es lo que era Y lo bueno es que La promoción ya se acabó Problemas Pero Pero Quizás luego tengamos Algunos regalitos De algunos otros Patrocinadores Como Toyo Food Tengamos por ahí Algo de Panini Algunas figuras De hecho sí tengo aquí Regalos para dar Pero será Luego en los programas Siguientes Así que Es la forma más fácil De ganarte cariño De la gente Es como el tío que viene Con regalos Va a haber regalos No se los pierdo Mira ahí dicen Mira tus seguidores Que ya están aquí Instalados Muchas gracias Puros compas por acá Gracias para los que Siguieron ahí Recorrido Quizás luego Invitamos en una A Dulce Que ande por acá Si no la regaña La invitamos Ah pues Sí, sí Todavía Luego hablaremos de eso Detalles pendientes Se pusieron muy regañones ¿No? Luego hablaremos de eso Cuando Dulce Ya no corra peligro Esta secuestra ¿Quién sabe cuánto tiempo más? Esperemos que siga ahí Un rato Dinero es dinero Pero sí gente Hola ¿Cómo están? Y bueno Me presento rápido otra vez Yo soy Ruyín Como les dije Estuve trabajando Encargado de la Cierta marca Que por el momento No voy a mencionar Para posicionarla Para que ustedes la conocieran Cierta marca naranja Por muchos años Sí Familiar Cierta marca naranja Familiar Y que no es refresco Sí Ah Grandes aclaraciones Gracias Como dijo Michael Jackson Gracias por la aclaración Este Ah Tengo No, era ese Era ese Me equivoco Ese Bien Eh Y bueno La gente que me conocí Por las entrevistas Todo ese material Eh Será como extra Realmente lo que me encargaba Era todo lo de atrás Eh Todo lo que se hacía Para que se conocía Y actualmente pues andamos En otras coditas por ahí Puedo hacer un promocional El lunes voy a estar en En Talent Land Para la gente de Guadalajara Saludotes por allá Y Vayan a la conferencia De las ocho de la noche Y Andy Pues cuéntales un poquito Este Pues yo soy Andy Andy de Miel Así están En todas mis redes Llevo más o menos Pues que será Como tres años Haciendo Dos años Haciendo cosplay Así constante Este Y pues Que será Hace poco Colaboré con Camite Siendo Mebumin En una convención De acá de Guadalajara Bueno No es una convención En la En la En la En la Feria Internacional Del libro De acá de Guadalajara Este Y Pues que más les digo Hago muchas Tonterías Como quebraron el pie Saltando de mi Como no llegar a la mole Porque me quebré el pie Saltando de mi azotea Este Subo muchas historias De mi perro Y hago muchas Cosplays De waifus Y de Lo que sea Y así Perfecto A ver pues Tú Lili Pregunta Pregunta ¿Quién es este muchacho Que llegó aquí Con los otros? Es que a mí Se me hace muy conocido Pero yo creo Que te vi en la mole O sea Yo creo que de ahí No sé si estuviste En algunas ediciones Con la marca naranja O diste algunas charlas O sea Tu cara me parece Muy familiar Pero yo creo Que fue de la mole Yo he estado Trabajando en la mole Bueno ya llevo Diez años Conociendo a la gente De la mole Y estas últimas ediciones He sido maestra De ceremonias Y entonces Me ha tocado Presentar A mucha gente Que va a dar charlas Conferencias Y demás Entre actores Gente de la marca naranja Gente de camite O que van A presentar Películas Sus nuevos Proyectos Yo creo Que de ahí Te conozco Pero no estoy Completamente Segura Posiblemente Digo Hasta Hasta abril del año Pasado para atrás Todo lo que hayan visto De la marca De abril del año Pasado para atrás Desde el 2014 16 Este Era el encargado Entonces Posiblemente Porque si tuvimos Una presentación El año pasado La última Ok Y cuántos Cuántos años Estuviste trabajando Para ellos Casi Casi ocho años Ah pues Si fue un Un ratote Era prácticamente Bueno no era prácticamente Era el coordinador De la marca Por eso les digo Todo lo que vieron De la marca Durante Todo ese tiempo Ahí estuve metido Metiendo cucharas O sea Te encargabas Del área publicitaria O sea Platícanos un poquito Más como O sea Cuál era el Trabajo O digo Para los que no No conocemos Muy bien El tema Ahora sí que Ilústranos un poquito Ilumínanos Porque Para ver que Este A lo largo De estos ocho años Cuál fue tu trabajo Cuáles fueron las aportaciones Platícanos pues De tu experiencia Pues nada O sea Lo que fue Partners Eventos Presentaciones Lanzamientos Concursos Publicidad O sea Literal Todo O sea Eras el showman De De allá Todo Cuando Cuando todavía Era el equipo Bonito Antes Antes de que Cierta compañía Este Comprara Ah Ok Y por eso Ajá A raíz de esta compra Es que me imagino Que cambian un chorro De cosas Entre ellas Me imagino que a la planilla O no lo sé Sí Casi a todos Internacional Casi Casi a todos Pues Pero bueno Son cosas Son cosas Que pasan Pero El mundo del anime No se va a librar De mí Entonces ahorita Tenemos proyectos Acabamos de Tener Como decían Estuvimos ahí Un evento Con Víctor En Mérida Hace como Que tres Cuatro semanas Estuvimos por allá Estuvimos también En la mole Acabamos de presentar El fin de semana Unas cajas En conjunto Para México Unas cajas Que vienen entre Toyo Dam Y Panini Que trae una figura Dulce Ya saben Estos Mysteries Box Que van a llegar Directo Acabamos de lanzar eso Y pues ahí Tenemos otros planes También para el cine Con ciertos animes Con ciertas películas Entonces Este mundo No se va a librar de mí No tienen tanta suerte Entonces ahí Ahí vamos a andar Y Seguimos en el En las andadas ¿No? Sí Si no ¿Tú crees que se van a librar de mí? Híjole Pero bien No Pues es que conoces Perfectamente el mercado O sea Ya es un área Que conoces Cada domingo voy Exacto A la barbacoa y todo Y al mandado Este Yo lo que quería comentar Yo sí tenía Ahí el gustillo De haber Este Como conocido tus Justamente El programa que tenían De Como de noticias Con Crunchyroll Y de repente Las entrevistas Cuando se empezó Otra vez a hacer Mucho doblaje Con Crunchyroll Tenías estas entrevistas La plataforma Yo no la voy a mencionar Exactamente Ándale A mí se me chispoteó Bueno La marca naranja Familiar Familiar Con ellos Tenías Por ejemplo Yo me acuerdo Mucho la entrevista Que tuviste Con esto Con el elenco Justamente ahorita Hablando de My Dress Up Darling Yo lo que te quería Preguntar es Entonces a ver Si tú Si tú estuviste Como en toda la onda Esta de distribución Y eso Pues de donde le surgió La cosquillita De ahora Si escuchar A los fans Que durante Muchísimos años Estuvimos pidiendo Y estuvimos fregando De oigan No será mucha molesta Traer un poquito Más de doblaje Y de repente Cuando esta otra marca Que con la que Se terminaron Funcionando Les empezó un poquito A comer ¿Cómo fue el proceso En ese momento O cómo te tocó A ti ver Desde adentro La fusión Y todo ese asunto No pues digo O sea Del doblaje No puedo decir Que fui yo Realmente era algo Que se estaba viendo Internacional Hubo más gente Había más equipo En Latinoamérica Yo me encargaba Justamente de México Y parte de Centroamérica Y eso sí Con Dulce Hacíamos el contenido Digamos multimedia Para toda la región Pero El doblaje como tal No fue algo Que nosotros Dijéramos Hay que ponerlo Ya había una planeación Lo que sí queríamos Dulce y yo Era como tener Más contacto Con la gente Entonces Lo que se nos ocurrió Fue de Vamos creando Secciones de noticias Vamos creando Entrevistas Todo ese contenido Que mucha gente Pensaba que ese Era nuestro trabajo Realmente ese Era algo extra Que hacíamos Sin percibir Ni un solo centavo extra Entonces Era solo Por tener ese contacto Porque para nosotros Era muy importante El tener La retroalimentación Directa Con las personas Que se sintieran Con confianza De contarnos Pues inquietudes Que tenían No todo se iba a poder Modificar Pero Teniendo como La visualización Del otro lado Por más que uno es fan Teniendo la visualización Del otro lado Pues ayudaba mucho En saber cómo ir moviendo Entonces Ese era de un lado Y del otro Para nosotros Siempre ha sido como Ultra Hiper Importante Darle el foco Y la atención A los actores De doblaje Hay anime Que es muy bueno En su idioma original Y yo lo veo En su idioma original Pero también hay anime Muy bueno con doblaje Y los actores Se merecen Todo Toda la atención Y muchas veces No se la dan Esto fue algo Que hicimos Por ejemplo Con la alfombra De Dragon Ball Que Que se buscó Que estuviera el elenco Del doblaje De eso si me encargué De va a estar El elenco completo Ahí o los más Que se puedan Por ejemplo Mario no pudo Estaba en Texas En ese fin de semana Pero si darles ese foco Darles la atención Porque Hay muchas series Que se levantan Justamente por el doblaje Y aunque no fuera así Aunque la serie Ya fuera buena El trabajo De los actores Se tiene que Se tiene que Reconocer Reconocer justamente Entonces por eso Para nosotros Era muy importante Tener estas entrevistas Con los actores Para que la gente Los viera Le pusiera un rostro Hay gente que Bueno Los actores Que van a O sea Lo que me estás diciendo Es de que Que Nunca te lo pidió Crunchy Ustedes lo hacían Por iniciativa propia Todo esto Las entrevistas Y todos Estos shows Que ustedes hacían Para Crunchy Si Todo el contenido Multimedia Que hacíamos De entrevistas Podcast Este Secciones Videos Noticias Todo eso Fue de nuestro lado De hecho Los Anime Awards Empezaron en Latinoamérica Si van a las páginas De Crunchyroll Latinoamérica Por ahí del 2016 Nosotros empezamos Con Las premiaciones De temporada Luego Al año Estados Unidos La siguió Y luego pues ya Lo siguió Estados Unidos Y se me pidió De oye Queremos hacerlo Con más internacional Podrían ya no hacer Su versión de Latinoamérica Y fue de Bueno Pero Fueron muchas cosas Que empezaron De este lado Y Y con los actores Pues como te digo Era eso El darles el foco Porque Mucha gente Los conoce Por las voces Que doblan Pero no les pone El rostro Aunque sean fan Y esto pasa mucho En los eventos O sea No me van a dejar mentir Que pueden ver A la persona Caminando Y no la pelan Hasta que le dicen Es fulanito Voz de tal Ah Entonces Era muy importante Para nosotros Que la gente Les pusiera El rostro Gente como Mario Lalo René Gerardo Pues claro Todos lo ubican Pero hay muchas otras voces Que son muy buenas Muy importantes Que es un trabajo Excelente Pero que a lo mejor No son tan mediáticamente Conocidas Y Se merecen igual Su Su foco Claro Y digo este tipo de Ah no Échale Perdón perdón Disculpame No 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 Dale dale No Continúa Perdón ¿Cómo crees? Dale muchacha Dale dale No tú dale Estás hablando Eh bueno Ok Te voy a tomar la palabra Pues nada Este De repente Trabajando con este tipo De corporaciones Es medio difícil Que te escuchen Como sugerencias Tan importantes Como las Digo Como las que estabas Haciendo Este tipo de proyectos Que a lo mejor Nosotros como fans Desde afuera Los vemos que resultan Y estamos como de Por ejemplo Ahorita hablamos de las premiaciones Como de claro ¿Por qué no existen Desde antes? Eh te topaste Con pared alguna otra vez Con ese tipo de cosas Sí Más de una Más de una Y más cuando Pues Quieran o no Somos una región Emergente Y que también Eh justamente La semana pasada Tuve una plática De eso Eh Que Queramos o no Lo queramos negar o no Es cierto Eh La piratería Es un punto muy fuerte Entonces La mayoría de las páginas Sí OTT Tienen Sus mediciones Semanales Mensuales Diarias Etcétera De visualizaciones Y hay veces que series Que son muy importantes O muy queridas No reflejan eso En las visualizaciones Con Osuba Yo como me pelé Para que la película Tuviera doblaje Como la pelé Y la pelé Y la pelé Y el doblaje Se consiguió como dos años Y medio después Porque No me creían Que con Osuba Tenía muchas visualizaciones Porque comparada A otros animes Con Osuba Era muy bajito O sea Estamos hablando Que con Osuba Llegaba No sé Cien mil Doscientas mil Visualizaciones Contra millón Seis millones De otras Pero es porque Con Osuba Muchos la veían Por páginas Ilegales Entonces Esas cuestiones Como los datos duros Pues a veces No coinciden Y al final Pues Eh Se logró Entonces Sí Es Cuestiones De que Se topa uno Con Pared Constantemente Y más Porque tienes Que Tú ves una realidad Porque estás In situ Pero Del otro lado No la ven Porque ellos Ven números Y Estos números Muchas veces Sí dan un resultado De algo Pero no se entiende El por qué Se están dando Entonces Volvamos con Con Osuba Todos sabemos Que Con Osuba En Latinoamérica Es un bombazo Es un Trancasote Pero los números Oficiales No reputan eso Entonces Oye Este La pregunta Aquí va Por ejemplo Esta página De Anime FLB Lo vamos a hablar De directo Ya O sea La La pirata Como diablo Sobrevive Como diablo Sobrevive Como no ha podido La industria Poder darle En la torre A esa Que se ve Como un Emporio De cuenta Yo sinceramente No consumo Piratería Porque mucha gente Me dice Ay por qué No ves este Estás viendo Este anime Este otro Porque no está En Crunchy No está En las En las Oficiales Y Exactamente Y cómo es que No han podido Derrocar Este Estos Estas Estas páginas O sea Tan grandes Y tan fuertes No es que no puedan Solamente hay cosas Que Hay diferentes factores Pero no es que no se pueda O sea Ya se vio en su momento Que también le echaron La culpa a Crunchy Cuando fue toda animation Eh ¿Quién fue? JK O JK anime O fue No recuerdo ahorita Cual fue Pero filtro la película De Broly De Dragon Ball Super Broly Antes De que saliera en cine En Japón En menos de 24 horas Les tumbaron la página O sea Es como Bajita la mano Eso Pues te manchaste Y se las tumbaron Ya cómo nos llegaron reportes Porque pensaban Que Crunchyroll Había sido Y ustedes De hecho Esto es una cuestión Ya saben Cómo se pone La gente De De Extremista Y empezaron Van a ver Que si me los topo en la calle Esto lo otro Entonces desde Estados Unidos Les prendió alarma Y nos querían mandar Guardaespaldas A los eventos De no, no, no Es que está muy peligroso Déjanlo No nos va a pasar nada No, no, sí guarda No, nos manden nada No gasten el dinero de eso Mejor hay que gastarlo En más regalos Más póster Más experiencias No gasten dinero En guardaespaldas No, que Porque es eso O sea Sí, sí fue como tanto Lo que se puso en redes Y en el evento Pues no pasó uno que otro Que así nos veía de lejos Así como Pero pues no pasó nada Este Y es eso O sea No es que no puedan Son diferentes factores No te puedo decir qué Porque no depende De una sola compañía No es que No pongan dedo y ya Hay cuestiones Digo, me da mucha risa De FLV Porque en su momento No sé si sigue el mismo Pero en su momento Yo hace años Conocí al que estaba O uno de los encargados De la página Este Pero me da mucha gracia Porque recuerdo que cuando Anime One Guy salió Anime FLV puso que ya Iba a dejar de Subirlo de temporada a temporada La 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 Tengo guardada esa imagen Aquí en mis archivos Nunca pasó Nunca pasó Entonces pues bueno Ya son cuestiones Y a final de cuentas Es oferta y demanda Y mientras el público Vaya a seguir consumiendo Y vaya a seguir dándole eso Esto no se va a acabar Entonces No podemos tampoco satanizar De hecho yo nunca les he dicho No lo hagan Es del diablo Verlas No Pero es Tomen en cuenta El factor que están decidiendo Y lo que si no me gusta Es cuando las Lo contrario Es satanizar Las santifican Ellos son verdaderos fans Es como no No, no, no Tampoco Porque yo conozco Los verdaderos fans Tampoco Son esta gente Como dices Konichiwa Artworks Estas empresas Que empezaron De fan para fan Que se fueron Apostaron todo Gastaron todo No comían Y para sacar los proyectos Y que lo están haciendo De fans para fans Entonces cuando llegan Estos Pues gente que consume Y que dicen No, es que las páginas piratas Son de fan para fan No No, porque yo conozco A la gente que es de fan para fan Yo conozco Como se han partido el lomo Para sacarlo Para que llegues Y me digas Que una página Que se beneficia Porque los pop-up Por más que tú pongas Bloqueador de pop-up Se están beneficiando Hay un friego Te estás beneficiando Y no estás dando algo En beneficio A la industria en general No al anime O no al que lo vea Entonces Yo no estoy en contra De que lo veas En esas plataformas Pero Pues tampoco digas Que Que ellos sí son los fans Y que ellos sí están haciendo las cosas Porque no Yo conozco a los que han hecho eso Y Y se han venido partiendo el lomo Desde hace años Para tener lo que tenemos ahorita Ay, ya están muy serios ¿Por qué están muy serios? Yo estoy meditando de chale Ya no voy a ver Mi anime piratón Ya me sentí mal Las novelas coreanas tampoco No, y es que Mucho también el tema de eso Digo Hay gente que Que sí Por ejemplo Yo De momento Si tengo Si tengo Crunchyroll Tengo la La plataforma Y por ejemplo Que también está Netflix Donde también se ha subido mucho anime Recientemente está llegando mucho anime Y con todo y su doblaje Lo cual está muy bien Lo que A mí luego no me pare A mí Digamos que El lado Medio positivo O sea Queriendo tapar el sol con un dedo Es cuando ese tipo de páginas Si te permiten ver Series Donde otras plataformas Tienen las licencias bloqueadas Por ejemplo High Dive Que High Dive Bloquea muchas licencias Que nada más transmite En Estados Unidos O en sus regiones Y no No se abren a los otros mercados Que Que por ejemplo La TAM Igual representa un Es un mercado enorme En cuanto a En cuanto al consumo de todo El anime y manga Y Pues Si no No está gacho que se quieran abrir A esto para Verlo de manera oficial Porque si no pues ya nada más Algunos les quedan nada más Es alternativa Es que Ahí vamos a donde mismo Israel Este Si High Dive No ha tenido éxito en Latinoamérica Es por lo mismo Porque Han tratado Pero La piratería No los deja Yo tuve una historia Muy Pues que La he contado aquí varias veces De que hace unos años En Anime Expo Este Yo ofrecí Pues trabajar con los De High Dive Me invitaron a Texas Y todo Para presentar el proyecto Y todo Yo me voy a Texas Con un proyecto así De todas las empresas De México O sea Técnicamente Yo hablé con Candiani Con Con Estrellita Bueno con todas Los directores Me mandaron Un montón de demos Una presentación Super cañón Armamos Y nos fuimos Para Texas En esos En ese mes Venden A Como se llama A Sentai Y lo compra Una cadena de cines Acá De Estados Unidos Este Cuando yo llego Acabo de pasar eso Y técnicamente Me entrevisto Con un Coreano Y el coreano Simplemente Me dijo Es que a nosotros No nos Interesa Latinoamérica ¿Por qué? Porque la Piratería está bien Cabrona Y no 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 venden Así Me encabroné Un montón Porque me hacen Viajar Me hacen tirar Como tres mil dólares En el pinche Viaje Allá Para que me Dijieran Esto O sea Simplemente No quisieron ver Ni la presentación Ni todo Y el tipo Me dijo Y eso nunca Lo he dicho Que tenían Varios animes Doblados Que salían Simplemente Enlatados Porque les salía Más caro Hacerlos Para presentarlos Que Que pues Tendernos ahí Así De triste Estuvo La situación Y créeme Que yo me regresé Bien encabronado Porque traté De De hablar Con otra gente Me mandaron A este coreano Y la misma gente Que me había invitado Después no me dio La cara Así que yo me regresé Y pues Este Eso fue lo que sucedió Pero tristemente Pues es que es el consumo Del Del De la piratería Somos un Un medio O sea Somos un Friego de países Que si nos uniéramos O sea Para Para comprar Las O sea Las Las Plataformas O sea Para poder Ver todo legal Yo creo que las Plataformas Los volvieran a ver Pero simplemente No nos están viendo Por el tema De que todo el mundo Se va Pues tristemente A la piratería Lo más fácil Exacto Ya hice que se Desconectara Isla De la tristeza Dijo yo Bye Ya no quiero Saber nada No, no, no Es que Yo Yo me vine Encabronado Con High Dive No lo sé No los trago Desde ese momento Porque si me hicieron Tirar Como tres mil dólares En ese viaje Me dijeron Vente Y las personas Que me dijeron Vente Después no Sacaron la cara Por ningún lado Pues es que Creo que Ahorita Creo que todo Lo que hemos estado Platicando Lo que les preguntaba De que Oye Si tú como fan Vas y le dices Una empresa Mira nosotros Desde este lado Estamos viendo Esto, esto y esto Y de repente Que te digan No, es que Empresarialmente No funciona Eso es exactamente Lo que nos estás Diciendo tú Y lo que nosotros Irre y yo Vemos en el programa De noticias Cada tercer mes O sea Que decimos No, es que este Este y este anime Nosotras así Bajita la mano Sí, digo Aquí como que Ya hablando Sinceramente Decimos Híjole No lo vamos A poder ver Porque pues No, ni modo Que en altamar Y yo les digo Siempre Chicos No vean piratería Lo que pasa Es que uso un VPN Para poder ver En otra plataforma Y ni modo Uno se tiene que Chingar los subtítulos En inglés Pero pues La verdad es que No es cierto O sea Cuando se necesitan Esas cosas Pues uno acude Justamente A la vieja Y confiable Y justamente Ahorita que lo decías De De que FLB había dicho No, pues ahora sí Que ya hay plataformas De visionado De anime legal En Latinoamérica Vamos a dejar De este De emitir Pues no lo hicieron Porque no dejó De ser negocio Porque no dejaron De poner ads Porque Que no todos Los animes Están Este Con una Facilidad Fíjense que Mi papá Es este Bueno Digámoslo De una manera Muy pinche Pero no es Este Tiene un doctorado En mercadología Lo voy a decir Muy pinche Porque no es tan así Pero ajá Y lo que siempre Me recuerda De consumo De producto Es Hazle A tus consumidores Consumir tu producto Lo más fácil posible Y es lo que pasó Con Crunchyroll Yo me acuerdo Digo con la plataforma Naranja Dile el nombre No pasa nada Yo no los voy a mencionar Porque no se lo merecen Pero Está muy lejos Está 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 en Guadalajara No te va a golpear No Yo no tengo nada En cuenta que menciones El nombre Pero bueno Lo veo atravesando la pantalla Contra el mismo guamazo Han hecho muchas cosas bien Como por ejemplo ¿Ubicas el episodio de Malcom? Tal De los Meme de calamardo Así Me acuerdo De Digo Muchas cosas Se han hecho excelente ¿No? Para empezar Con los doblajes Yo creo que La 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 fusión que tuvieron Con Funimation Estuvo muy bien Yo por ejemplo Cuando empezó La plataforma Hace Todos los años Del mundo Que yo tengo Muchos amigos Que me decían Es que Sí Crunchyroll Pero cuesta Y él les decía Pero es que lo puedes ver Con comerciales Y son dos pantallitas Que te podías echar Cuando todavía había ese modelo Creo que ya lo quitaron Sí, ya no Entonces Ese tipo de cosas Justamente creo que Y la verdad es que Es muy accesible Tienen un catálogo muy amplio Ahora con los doblajes Y todo esto Pero también Han hecho cosas Medio extrañas Y yo creo que Tú estarás más de acuerdo Con que a partir de ahorita De unos mesecillos Para acá Por ejemplo Los juegos Los famosos jueves De doblaje Ya los quitaron Sí Todo el catálogo De la otra plataforma De la plataforma morada De Funimation Tampoco lo han terminado Por pasar para acá Entonces Híjole Que no No se vayan a seguir Haciendo malas prácticas Porque si no pasan cosas Tipo Netflix Que de repente Te cobran por tener Este usuario en otros Que no les quiero dar ideas Pero No estás dando ideas De hecho Hasta cosas Que no se te han ocurridas Ya se han estado Revisadas desde antes En cualquier plataforma O sea El punto es Maximizar Rendimientos Y A corto plazo Lamentablemente Es algo Esto es general Esto es en general Lamentablemente La mayoría de las plataformas No está viendo Las cuestiones A largo plazo Es resolver ahorita Ganar ahorita Y más También por parte De la carrera Que tienen muchos De las cabezas Si se fijan Mucho de la filosofía De este lado del charco No en Japón De este lado del charco Es No te casas Con ninguna empresa Entonces Haces dos años aquí Tres años allá Brincas a otra Entonces son Planificaciones Muy Acotadas Y eso Pues también afecta Porque pues son Como les digo Alcanzar metas A corto plazo Sin importar Si a largo plazo Esto podría ser O no sostenible O podría O no Beneficiarse Hemos visto Muchos ejemplos Al respecto Algunas que se han redimido O no A ver Dana ¿Sí? Dana Duda Así Duda existencial Y ojo Porque a toda esta A toda esta plática Digo Después de Ya habernos dado cuenta Desde hace como Dos Tres programas Atrás Que justo estábamos Hablando de La premiación De esta Plataforma ¿Sigues consumiendo El contenido De esta Plataforma? Sí Porque Desde siempre Lo he comentado Yo antes de trabajar Ahí lo que sea Yo soy fan Entonces Sea donde sea Que sea oficial Lo voy a consumir Sea la plataforma Que sea Entonces Yo no dejo De ser fan Y Por lo mismo También les digo Cuando eres fan Tienes que ser muy crítico Pero tienes que ser Crítico de verdad Algo que les comentaba Mucho a la comunidad Cuando Pues tenía este contacto Y la mayoría Me lo entendió Creo que nadie A menos que me enterara Me lo tomó mal Que le dije Es que debemos dejar De quejarnos Como bebés ¿A qué me refiero? Cuando un bebé Se queja de algo Llora Pero tú no sabes Si es porque tiene hambre Tiene sueño Le duele algo Etcétera Cuando tú Sueltas quejas En internet Sobre algo Lo que sea Y no eres específico Esas quejas No sirven de absolutamente nada Llegar y tú decir Ah, esto no me gusta Lo hicieron muy mal Ok, pero ¿qué? Cuando la gente Empieza a decir Como uno más adulto Que va al doctor Me duele aquí Cuando hago este movimiento No me gusta esto Este doblaje salió mal Por esto 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 Ah Eso me da herramientas Para poder trabajar Entonces Yo sigo consumiendo La plataforma No lo voy a dejar De hacer A menos de que Las prácticas Ya no estén dentro De algo que me guste O ya no haya licencias Que quiera ver Etcétera Pero No por eso Estoy de acuerdo Con todo lo que se hace Y por lo mismo Hay que ser Como muy críticos Y muy en masa Aprovechando esos números De decir No nos gusta esto Por esto Esto y esto Si no se hace Gente No se va a poder O sea Viene el ejemplo Más sencillo Que todavía está La conspiranoica Si Si fue un plan De mercadotecnia o no Pero La película de Sonic El mono Está horrible Porque no tiene ceja No tiene facciones Y no se parece Y ese fue el discurso El solo discurso Entonces ¿Sabían dónde enfocar? ¿Cambiaron eso? Va Este A veces Pero si No Yo sigo consumiendo Y además Aún queda gente Que aprecio mucho Trabajando ahí Y que Sé que se esfuerza Y sé que hace Lo mejor que puede Por entregar Dentro de su área Lo mejor que Que puede Oye Ruygen Este Bueno Yo acá Lo he peleado mucho Con el Crunchy Gringo Cada vez que tengo Chance Se los recuerdo En las convenciones En los eventos En todo lo que Estamos ahí O sea Presentes Gracias a Dios Yo también pues Tengo una voz acá Porque pues Soy presentador De varios eventos Y pues me he tenido El tiempo de De reunir con ellos Este De hecho En Anime Exo Tuve una plática Con varios De ellos Este Lo más seguro Es que casi todos ellos Ya no estén Entonces Sí Sí Me lo imagino Me lo imagino El tema está aquí Tú Como Estando dentro De la plataforma ¿Qué tanto Le mirabas A esas personas Que sabían Del mercado Latinoamericano? Porque aquí Yo lo notaba Que no sabían Nada O sea Simplemente Yo creo que Mandaban El presupuesto Como un negocio Más Pero Absolutamente Nos ignoraban A A todos O sea Era una bola De De asiaticoamericanos La bola que estaba Ahí metido En Crunchy Y no sabían Nada De los latinos Algo que a mí Me sorprende Mucho Es que no han sabido Ni siquiera Explotar Al mercado Latino Más importante Del mundo Que es el de Estados Unidos Que son como 50 millones De latinoamericanos Y muchos Que ni siquiera Hablan inglés Viviendo aquí En Estados Unidos Y nunca Voltearon a ver A ese mercado De hecho En el 2023 Pero se canceló La Crunchy Roll Expo Estaba la planificación En el 2023 Para llevar La Crunchy Roll Expo Actores de doblaje Latino A Estados Unidos Porque había una comunidad Que se nos acercó Justamente a Dulce A mí Porque nos reconocieron Y nos empezaron a decir Oye es que Hay mucha gente latina Que Si el doblaje Pero la verdad Nosotros no vemos El doblaje en inglés O sea Lo vemos en idioma original Y vemos el En español Y estaba la planificación De llevarlo Te puedo decir Que El equipo De aquel entonces Que estaba En las posiciones Internacionales Es decir Que estaba conectado Con los equipos internacionales Si sabía No nomás de Latinoamérica Sino de Todo el mundo Y sabía Pero en general Los equipos Que no están conectados Con internacional Esto es en general No nomás en Crunch En general Estados Unidos No entienda Latinoamérica Estados Unidos Piensa que Latinoamérica Se es como Como Estados Unidos Y es como No tienen idea Realmente de Cómo se maneja Latinoamérica Del fandom De Latinoamérica De la esencia Del fandom De cómo Sienten Cómo se unen Cómo Hablarles Este Porque a final de cuentas Son una comunidad Pero son una comunidad Muy cerrada Cualquier cuestión Que ellos Sientan ajena A ellos Que la sientan Falsa Es una pared Y es un bloqueo Es en el instante Entonces Sí Todo lo que no sea Todo lo que era El equipo internacional Sí De hecho Íbamos Y se acercaban Luego Luego a nosotros El cofundador Y sí Por mucho tiempo Que ya hace varios años Ya no es Parte de Crunchyroll Kung Gao Era alguien Que tenía Latinoamérica Muy presente De hecho Latinoamérica Fue la primer región Fuera de Estados Unidos Que se abrió De Crunchyroll Y él siempre Se acercaba Este Muy humilde Muy Es una excelente persona Kung Gao Siempre se acercaba Oye ¿Qué hacemos? Oye ¿Y si hacemos un evento allá? Oye Si lo otro Crunchyroll Pasó por varias ventas Digo Antes de pasar por Sony Llegó a AT&T Para Warner Y desde ese entonces Pues Kung Gao Ya se estaba Separando Entonces Sí El equipo internacional Sí Pero en general Lo que es Estados Unidos Estados Unidos No entiende A Latinoamérica Sí Yo me quedé Súper sacadísimo De onda Hacen una Conferencia De Anime para Latinoamérica La última conferencia De todo Anime Expo Que supuestamente Crunchyroll Estaba metido ahí Llega un grupo De Caribeños De No tengo nada Contra los caribeños Pero de una señora De De Puerto Rico Y otra gente Pero Ya de segunda Tercera generación Y empiezan a hablar Como La típica historia De superación De latino Que llegó acá Y hablan de María La del barrio Y hablan de cosas De las novelas Tú te quedas así ¿Qué tiene que ver Todo con esto? Con el Y es que Aquí hay Un tercer grupo social Yo me levanto Me levanto Y Y Y me voy Sobre ellos Y nos damos Un agarrón Toda la gente Se pone De mi lado Hablando de que Pues Técnicamente Ellos Como que Ignorando Todo Todo lo Del doblaje Todo lo De De que Pues no se No se hace nada Para Latinoamérica Les digo La comunidad No tienen una idea De la comunidad Tan gigantesca Que hay en Latinoamérica Igual de Aquí en Estados Unidos Y ustedes Hablando de María La del barrio Créeme que Los tipos Se fueron Bien encabronados Conmigo Porque casi Toda la conferencia Fue yo Contra ellos Y se van Al final Ya iba saliendo Y mucha gente Pidiéndome Las redes De Amazon Y todo eso Y técnicamente Se me acercan Los de Crunchy Y me dicen Oye Una disculpa Que sí Que estuvo mal De haber puesto A esta gente Y que no sé qué Que vamos a tomar En cuenta Todo lo que Estaba diciendo Y como que Sentía que Me traba por aquí Me salía por acá Porque simplemente Como que era puro Pues bla 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 ¿No? Sí Es que Creo que aquí también Hay una pelea que tenemos Y hay un tercer grupo Social muy grande Que no No estamos contemplando Y que está muy separado Estados Unidos Piensa que los latinos Son Los llamados Latinx O los hispanos Que viven En Estados Unidos Y A su vez Latinoamérica No ve a Estados Unidos Como que tenga una visión de acá Me voy a meter aquí Me voy a poner una soga al cuello Pero series Como las canceladas Oye primos Yo creo que Fue mal enfoque Porque Yo A mi punto de vista Esa serie No estaba hecha Para Latinoamérica Estaba hecha Para los hispanos Que vivían Para los latinos Te entiendo Perfectamente bien Porque yo Tengo muchos amigos De esa Segunda Tercera Que piensa Como tú lo dices Entonces Es eso O sea Como que pensamos Estados Unidos Cuando crea Un producto Para Latinoamérica No lo hace Para Latinoamérica Lo hace Para los latinos Que viven En Estados Unidos Y nosotros Al ver esos productos Decimos No me representa Porque realmente No soy yo Y también siento gacho Porque este grupo Que está entre las dos partes Me acuerdo mucho De la película De Selena Este Que le decía El papá A Selena Le dice Es que Selena No somos ni mexicanos Ni estadounidenses Necesitamos ser Más mexicanos Que los mexicanos Y más gringos Que los gringos Para que nos acepten Porque No somos ni de aquí Ni de allá Y si es un grupo Que ahorita lo siento Como buscando identidad Que no son ni de allá Ni de acá Y Estados Unidos Quieren enfocar productos Pero piensa en ellos Y acá no lo sentimos Entonces si hay una Desconexión muy grande Para ponerte una Una cuestión Cada año Crunchyroll Hace Las semanas O los meses de orgullo Está el No sé si Digo por mí No está mal la palabra Pero no sé si lo puedo mencionar Digo Vamos a decir El orgullo de afrodescendientes El orgullo latino El orgullo Nadie del equipo De Latinoamérica Jamás fue mencionado En En esa Las cuestiones Eran mencionados La gente que tenía raíces De segunda o tercera generación De Latinoamérica Que trabajaban allá Pero jamás Jamás Pues yo estando aquí Ni siquiera Yo no sabía que existiera eso Jamás Nadie del equipo De Latinoamérica Fue Oye Ustedes son latinos No Porque es lo que te digo La visión que tiene Estados Unidos No es de Latinoamérica real Es de la gente latina Que vive en Estados Unidos Pues sí Si están muy desconectados Es Latinoamérica realmente Y tienen una idea Muy distorsionada Del mismo Latinoamérica Ellos mismos Como dices tú Sí La percepción de la realidad Bien alterada Es el Gohan Así es Danas Son chicos y chicas Ellos son No Sí Él es Perdón Perdón por aburrir Claro No 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 Estamos expectantes Muy interesante La plática Bueno Justamente El programa de los martes Así es Comentar las cosas La noticia O lo que está pasando Pero irnos más de En tobogán Sí Así es Perfecto Pues antes de irnos Pues Gracias a todos Los que estuvieron apoyando Todo el fin de semana Durante las transmisiones De De Anime Las Vegas Este Estuvo chido El El evento Este En dos semanas Tenemos Este Otro Otra Este Cobertura De otro anime De otra convención de anime La de SumiCon Que es una Una convención hentai Que me Invitaron acá A En Estados Unidos Voy a ir al Al evento Y en dos semanas En cuatro semanas Voy a estar en Anime Vegas Level Up Que es una de las convenciones Tipo Tirándole a Comic Con Así Muy grande Donde vamos a tener Creadores No solo de anime Sino vienen Todo La La creadora Y toda la gente De Este anime Medio ya hoy Bueno caricatura ya hoy Americana La del La del La del Este Ay Este hotel Quien sabe que Con los monos Todos Ya 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 Cual Dices No me Recuerdas Si la creadora Es latina Si 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 Estos monos Todos guarros Que salen Así que va a estar Buena también La La convención Y pues Este Vamos a estar yendo A dos Tres eventos Este En estos días También pues Este Sé que el Próximo El próximo mes Se estrena Este Rescal Allá En En Latinoamérica Por medio De De Con Con Acá Me invitó Para poder Estar En la Premier de aquí De Las Vegas La neta Vale mucho la pena Dos horas y media De De Película Este Para los que les gusta Pues está buenísima La La Las dos Películas Si es medio raro Que termina Una Y esperarte El intermedio Para la segunda O sea Este Y Dos horas y media Nos aventamos Pero a mí Se me fueron De voladas Este Tuvimos una Este Pues Un mensaje De los mangakas Y de Las voces japonesas Que se lanzaron Ahí Todo Estuvo chido Se aventaron Unas trivias Se regalaron Algunas cosillas Y pues Es algo De lo que estuvimos Cubriendo ayer También Y pues Este Pues sería Yo creo Todo Este La semana Pasada Estuvieron allá Los chicos Dani Y Isra En la mole También haciendo Algunas Entrevistas Ahí van a estar Siguiendo Subiendo El material Que Estuvieron allá La Lili Pues es la Presentadora De la mole Ahí Así que Este Y llegaron Los chicos Fiel enojados Los dos Ignoró Lili Avance No 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 Estábamos Enojadas No 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 Lo Entendieron Súper Bien Disculpen Ustedes Oye Hubo La primera Presentación De X-Men 97 No Era El estreno Es que nosotros Nos tocó Alcanzamos Pulsera Para La segunda Función Si No Yo no Puedo Estar En la primera Porque Sabes Que Pasó Que Llegaron Con su propio Staff Ellos Llegaron Así A A Decir Vamos A armar Y hacer Y todo Y con Permiso Y yo Dije Va Me des Lindo Entregó Micrófonos Entregó Equipo Todo Ahí Los dejó En su Casa Y Ya Yo La verdad Me fui Porque No había Comido Nada En todo El día Que Disfruten Ya Ver X-Men Cuando salga Ya Yo no soy Daniel Ya Ya La veré Después Pero si Hubo El Estreno Ahí Había Mucha Gente Que Quería Ver Y También Los de La Plataforma Naranja Estrenaron También Un Anime Un Capitulillo Ahí Este Cancelaron El Pero Bueno Mucha banda Llegó La verdad Es que Mucha banda Llegó A ver Todos Los estrenos Que Estuvieron Proyectando Ahí Este A lo mejor Nicolás Se refiere A A la Entrevista Que yo Subí A Tik Tok Que Ahí Si Yo Lo Entrevisto Yo Ah Ok Ajá Si Esa No me Contaste Pues Es que No fuiste Al otro Día Manito Te Perdiste Te Acuerdas A ver No voy A decir Nombres Pero Te acuerdas De mi Marida La que Te dije De Esa Muchacha Si me Mueve El Tapete Si Si Le Invité No Más Te voy A decir Que si Le invité Su Chesco Ándale Si No 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 Te voy A platicar Aquí afuera Del aire Si No Bueno Es todo Pero Mira Es que No puedo Si Me voy a echar De cabeza Pero Si Ahí hubo Un Algo Digo No Hubo Nada Pero Se Se Hizo Se Intentó Se Hizo A largo Gente Unas Cuatro Chelas Y Ojalá No No digas Aunque es un café Tú Tú no Muchacha Porque Estás Chiquita Pero Mira Te invito De mi Cafecito Con Leche Ah No Unas Solitas Sin alcohol Unas Solitas Sin alcohol Así Con sus Gomitas Eso Está bien Para Danito Eso Si Te Solapó Muchacha Pues que Si arme Y nos juntemos Exactamente Vámonos A A Tomar Azulito Sin alcohol Es Semana Santa Que de Santa No Tenga Es Semana Santa Es Semana Santa Si Quien dijo Semana Santa Que nos Pague el Bolo Todos Que nos Lleve a Las Vegas Te va a salir Más barato Que ir Navideño No 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 Puedo Traer A Dana Aquí A Las Vegas Es Mucha Perdición Para Dana Exacto No Danita Ya Ya que cumplas ¿Cuántos años tienes Danita? Ay Tengo catorce Ay Tienes catorce No No Dios Te invito A Anaheim Allá Al Magic Kingdom A que vayas a ver A A Mickey Mouse Exacto Bueno Cambiamos Las Vegas Por Disney Para que Danita Pueda disfrutar También Con su Con su Jarrita De Kool-Aid Exactamente Ella tomando Kool-Aid Y los demás Pues este Margaritas Margaritas Mojitos Así es No Está bien Danita Está bien No 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 Para que te estropeas Este Los órganos Con el alcohol No 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 Tú Con calma Ya Ya tendrás Oportunidad Cuando crezcas Ya tendrás Oportunidad De decir Quisiera tener La edad De Ana Ya estoy Hasta la madre De estar viejo Sí Mira Tú disfruta Porque ya Cuando creces Uno quiere ser joven Sí Las rodillas Truenan bien gacho Exacto Entonces tú Disfruta tu juventud Este Así que Con calma No corras Pues así como me ves La vida ya me trae Bien vieja Mira uso lentes Cuatro dioptrías La rodilla ya truena La espalda ya duele O sea Dana No ¿Qué va a ser de mí Cuando llegue a tu edad Entonces? ¿Cómo? O sea No No La pandemia Nos cambió a todos Exactamente No La pandemia No nos envejeció Yo no cuento Los dos años De pandemia O tres O sea Yo no los cuento Sí Muchacho Yo no los cuento Qué bueno que acabas de decir eso Sí Fue dos mil veinte Y DLCs O sea Exactamente Exacto Te la compro completamente Sí, sí, sí Exacto No pasó No me digan eso Que entonces tengo como once Hijo de su madre No es de antes Es cierto Imagínate Danita seguro nació en el dos mil diez O una cosa así O sea, qué miedo Sí, de hecho, sí O sea, qué miedo No, no Nació en el dos mil diez Nata mujer ¿Y cuándo? Sí, ¿no? No 2009 O sea Jesucrista bendita No Mira nada más Me dio vértigo, güey Ya no sabía No te pares Me paré el rápido de la silla A Daniel le pegó a la edad Tranquilo, hijo Tranquilo En dos mil diez salió Toy Story tres La tres ¿Qué? Ajá Ya se sabía ¿Y era el tres, güey? Yo Ajá, güey Fuera de bromas Pensé que Toy Story tres Era de como dos mil doce Dos mil trece No, mi bro Sí No, no, no ¿Cuántos años que tengo? Ay, yo pensé que tenías como diecisiete, la verdad O sea, yo pensé que eres más grande Ajá No 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 Se trata de hacer Es al revés Es al revés Disfruta un chingo tener Sí ¿Qué? Y yo todavía quedé Pero de México ochenta y seis México ochenta y seis A la mitad ya no le tocó La El comercial El citatir O sea, si ustedes se acuerdan del comercial El citatir Ya valimos, ¿eh? Una superación social Ajá Los trabajadores en la televisión Te lo dicen en la radio Ajá Sí O sea Yo creo que todavía sale Pero ya no vemos la tele, entonces Me va a tocar el nuevo La nueva verguina Algo es algo, algo es algo Exacto O sea, ella Dana B. Bluey O que ve Que, que, que Te tocó en infancia No sé Sí, estoy bien perdido ¿Qué te tocó? Soy luna Soy luna Válgame Ve, para mí soy luna Ya, cuando yo ya estaba grande Salió Soy luna Qué terrible Ajá Ah, no Angelina, valerina Entonces no va a Angelina, la valerina Él Ay, Angelina, la valerina Era una ratoncita Que bailaba, ¿no? Bueno, ballet Mi vida, sí La veía mi hermano también El más chico Ay Ay Un pony Pero están con Menino un pony A mí me ponía la sequestria Gross Joya Dios mío No, no, no Ya, ya Daniel ya está así de Auxilio, por favor Yo los veo re afectados con mi edad Y yo digo Ay, Dios Cómo me gustaría No, se te va a ir el tiempo así No, tú disfruta Sí, al contrario Y si haces quince Nos invitas Ándale, tiempo de Bueno, no puedo decir Que soy la waifu más joven Exacto Eres una waifu muy joven No, 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 no Eso es ilegal Ah, bueno, sí es cierto No, no eres una waifu O sea, ¿qué pasó? Ah, ¿cómo que una waifu menor de edad? Sí, me sé ¿Qué culpa tengo? No, tú no lo viste, Dani Así es, le voy a decir este ¿Quién te...? Para ustedes yo soy mayor de edad Para ustedes yo soy mayor de edad ¿Quién te dio el personaje? ¿Quién te dio el personaje? Yo esa la grabé ¿Con quién la grabé? Eh, un pequeño Para Para ir a demandarlos Dificultades técnicas No, pero está bien Chai Está bien menor de edad O sea, todo esto Quedó bien Ajá Está como de tu edad, ¿no? Es una niña de 14 años Creo también la Chai En el anime No, 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 no A ver, no repartamos Tiene como 16, 17 16, 17 Ah, sí, es lo mayor que toda Chai Se supone que es de preparatoria Según yo Ah, entonces A la prepa entras de 10 y... 15 ¿15? Yo ni me acuerdo No, porque yo casi Tengo 15 Y yo Ya voy a entrar A tercio de secundaria Imagínate ¿De qué es de secundaria? ¡Ay! ¡Es una fantástica! Y se sigue hundiendo ¿Qué? ¿Qué te comieron? ¿Y Daniela ya se de qué? ¿Cómo que secundaria? ¿Qué? Impactada Oye, Lilia A ti todavía te tocaron Las lechitas del Diff Las de saborcito Me han platicado Que daban Un Un kitsito De lechitas Es que a mí no No me tocó Pero daban unas lechitas Con sus galletitas Y ¿Verdad? Eran como lonchecitos Que llegaban a las escuelas Sí, ¿cómo no? O sea, no me tocó a mí Pero sí De los popotes de Nesquik Que venían con bolitas de sabor ¡Los popotes de Nesquik! Y así Lo que era un recuerdo Sí es cierto Los descontinuaron Pero vendían popotes Con chochitos de chocolate Por dentro Tú lo ponías Tú lo ponías en tu leche Y entonces tomabas Con tu popotito de sabor Y la leche se transformaba En Sí es cierto Mira Para poner más en contexto Oaxaca Sobre la edad de Dana Que nada más en México tuvieron Porque acá yo nunca las vi ¿Eh? Dud Dud Escúchame güey Para poner más en contexto La película más cerca Que le tocó Del universo Star Wars A Dana Fue el episodio 7 Porque el episodio El 6 salió en 2006 Si no me equivoco Por ahí No sé No he visto No soy de sagas La verdad No O sea Danita no sabe Ni qué es Star Wars Sería el episodio 3 Dani No Ándale Perdóname 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 La ando cajeteando El 3 El 3 El 3 Cuando Cuando Ana nació Y se iban juntando Los Avengadores ¿No? Exactamente No O sea No Danita Qué barbaridad ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? La juventud Disfrútala Juventud Bendito tesoro Acordando Sin prisa Un show retro Por favor Vamos a poner comerciales De mil novecientos Noventa y siete Hace no mucho Vi algunos de los comerciales Comerciales viejitos de Doritos Y si están bien pasados de lanza algunos Sí Era completamente Ah bueno Y los comerciales así ¿Sí? No No El comercial El comercial Que ahorita Toda la gente que lo hubiera hecho Hubiera estado en la cárcel ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? El de paso a lo bueno ¿Y mi vaquero? Ese ¿Qué? Acuérdense que Danita Danita es menor de edad ¿Tú no, Dana? Ay, qué mala onda No, pero, pero Había comerciales de cigarros A mí cuando yo era más chiquita Me tocaron comerciales de cigarros De cerveza Ah, qué lindo Todavía había Comerciales Me acuerdo que Que había un Un comercial Que tenía una canción Que era El paraíso de los fumadores ¿Alguna vez lo llegaron a escuchar? Que sea El paraíso de los fumadores Se recomienda fumar Mientras haces ejercicio Y así Ajá Puedes fumar Embarazada Y a los no fumadores Les encanta El humo del cigarro En la cara Así era La canción del comercial Mira, yo nomás te llego Dímelo ¿Qué dijo ese comercial? No sé qué marca era Pero Mira, yo tengo una memoria musical Así de que No se me olvida Ni la tonada Ni el nada Sí, los jingles Ajá O sea, los jingles Se me clavan Si te ofrecen drogas Te van a decir Que te siente bien Padre que te vas a reír No es cierto No es cierto Pues esto de Cuéntale a quien más confianza Le tengas Esos comerciales también ya están Y mucho ojo, ¿no? Y mucho ojo Ajá O sea El espacio de cositas Tatiana El cubo de Donalup Son cosas que ya no le tocaron A Danita Por supuesto A mí me toca lo de No está chido Ahorita que dijiste Así de que Ah, ya está chido Jugar a la reta Con tus amigos No está chido Hundirte en drogas Que no sé qué Llama a la línea de la vida Ochocientos, nuevecientos, nuevecientos Ahorita Miren Dios mío Ahorita en sus comentarios Recordé dos cosas Uno Que hace poquito Se murió el El ¿Cómo se llamaba el monje loco? ¿De burbujas? No, el eco loco El eco loco El eco loco El eco loco No, el eco loco El de mugre Ra Sí, sí Ra Es moja Ra Y también me acordé De cuando Bueno, todavía Estaba en VHS Pero también Creo que empezó también con los DVDs Que al principio De todas las películas El típico comercial de Un papá pirata Exacto Sí, 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 sí Comprar películas piratas Se ve mal Pero tú como papá Te ves mucho peor ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Sí, es cierto Ahora lo vamos a hacer con plataformas de anime Vamos a hacer los comerciales ¿Qué clase de otaku es tu hijo? ¿Qué clase de otaku eres si le enseñas a tu hijo? A ver A ver anime Tengo el primer comercial que hice para esa plataforma Con unas cajas Que era cuando apenas estaba levantando el mercado Era una belleza de comercial eso Oye, Dana Sí, sí, sí Te voy a pasar comercial Dime qué es un Black Buster y un Videocentro, ¿eh? Ah, Black Buster Ah, sí he escuchado del Black Buster Pero Hace poquito ¡Escucharon! Justo hay Justo hay Este, un video ¡Ay, en esto duele el coco lo que te diga! ¡Escucharon del Black Buster! No, a ver Según yo O sea, hace poquito De hecho De hecho creo que lo tengo en mis highlights de Instagram Por ahí deben estar Que me preguntan Este, Dana ¿Qué es un ¿Qué es un ¿Qué es un Dox? ¿Qué es un No, cómo se llama este Ay, ¿qué es un Dexter? Una cosa así No sé, algo bien raro Lo que yo pensaba ¿Qué? Ah, un fax Un fax, un fax, un fax Ah, un fax ¡Un Dexter! ¡No! ¡No! No sé qué es un fax No sé qué es un Black Buster Según yo, un Black Buster Es un lugar donde tú vas Y compras películas De Pues sí, películas Como si fuera una biblioteca Pero de películas, ¿no? Más o menos Compra y renta Sí, compra y renta Eran rentas Ajá Era de que ibas a rentar Ajá Rentabas películas Pero ¿qué es más? También videojuegos Fíjate que a nosotros Bueno, como a mi generación Yo no le tocó tanto Pero pues es como Como un Es para que sacaras Una fotocopia De un documento Pero tú la metías De un lado Y salía esa fotocopia Del documento En otra parte del mundo Donde tuvieran el fax La única cuestión Es que esas cosas Se tomaban como si fueran Oficiales O fueran legales O sea, tú firmabas Un contrato Y lo mandabas por fax Y cuando tú lo metías A la máquina era como La máquina lo escaneaba Y por la fibra Del teléfono Haz de cuenta Se empezaba a imprimir En otra máquina Curioso Japón lo siguió usando ¿Cómo qué? Como eso Pues sí Sí, pero es que Otra que no vas a dar gana La de ¡Mírame un bipazo! Oye, esto está bien interesante Porque ven que También esto de las ¿Cómo se dice? De las señas Que por ejemplo Nosotros todavía No, no, no Ah, bueno, pero es una Le quería preguntar Dana Dana Ajá No lo viste ¿Cómo haces la seña De cuando contestas el teléfono? Imagínate que te están marcando Y contestas el teléfono Haz la mímica Hola Ah, tú sí lo haces Tú sí A ver, por ejemplo Baja el O sea, tú me quieres así Con el aparato Es que la mayoría de la gente De poquitos más grandes Que tú Para abajo O sea, tú deberías entrar Hacen esto No hacen esto Ah, no Hacen esto No No para nada A ver Tiene que ser con parte De que Te truen las rodillas ya Entonces has de tener Un alma más vieja Yo creo Fue que A ver, por ejemplo Cuando bajas No, es hola Si te dijeran Que bajas el cristal Del coche Ah, sí Esa es buena ¿Qué, qué, qué, qué? A ver Haz la seña De que bajas El cristal del coche ¿Ves? Es un alma vieja Ya la tienen entrenada Ya se la sabía Yo creo Tienes buena familia Dana Se las puse Me hubiera escuchado eso De Según yo es así, ¿no? O que así Ajá Es que Igualito Ya los más de tu generación Hacen así Con el dedito Porque ya no les tocaron estos De la Ajá De la manija No, sí, por ejemplo, en los taxis Es muy común ver Bueno Es que vivimos en México también Sí Ajá Sí, claro Ahora, por ejemplo Si a ustedes les digo Este Continúa la frase Qué bonitos ojos tienes Con que la continuarían Mi amor ¿Con qué? ¿Debajo de esas oceas? Ajá Ay, te costó Te costó buscar la canción, ¿verdad? Aquí está, ¿eh? Te costó Muy bien, ¿eh? Salvada Esquivada De pechito y todo Salvada, salvada, salvada Buena, ¿eh? No encuentro el video Bueno, chicos y chicas Con esto llegamos al final De nuestra Presentación Al señor Ryujin Así Hola Ya saben Llega El Auron Play Latino Menos seguidores A partir del primer Martes de abril O sea, el próximo martes Dijiste ¿Cómo? Dijiste que se iba a llamar Ah Ryujin y Andy Show Así Ryujin y Andy De show A las ocho De la noche Y seguido Viene El show De Dana Alcalá Y su Noche de superhéroes Ahora me siento culpable Porque vamos a hacer Que se duerma tarde ¿En tres semanas? No, ya Ah, no Yo sé No Es horario Es horario ya Es más Mi mamá fue la que me consultó Por el horario Ah, bueno Bueno, ya Tenemos la aprobación ¿Qué horario quieres? No A las nueve Segura Sí Ahí está En vez de aprobado Por Chayanne Aprobado por su mamá Aprobado por mi mamá Aprobado por mi mami Así es ¿Tana quieres Chayanne? Ah, no Chayanne es como Chayanne es como El papá de la mayoría De mi generación Sí Ese o Luis Miguel Brad Pitt Uno que otro Pero Luis Michayanne Genial Pues Irra Últimos comentarios No, pues Este Shaojin Andy Bienvenidos Este Espero que Se la pasen muy bien Aquí con nosotros Fue un buen show Y Nos queda pendiente El El ¿Cómo se llama? El show Cualquier cosa Pues me pueden seguir Con este arroba En todos lados Excepto Facebook Y pues bueno Ahí voy actualizando De mis proyectillos De doblaje Y demás de mi vida Muy bien Les recuerdo Ahorita que estoy con los kids Este Mañana Tienen el show De De la temporada Primavera Y el viernes Cumplen un año Aquí Chicos Vamos a tener Un Fiestón Con ustedes Con varios invitados Y todo Así que Este Va a estar bueno El viernes Viene la Meyagi Viene Este Ever Tolosa Vienen Varios invitados Del medio Del doblaje Así que Se va a poner Bueno El party El viernes Y pues Dani Tú también Que eres parte De los kids Últimos comentarios Hola Chicuelos Pues nada Sí Nos vemos mañana Para su show De noticias De primavera Y ¿Qué otra cosita? Ah pues también Síganme en TikTok Aquí Aquí está esta cosa También allá subo Mucho contenido Y cositas así También en YouTube Ya voy a subir Las versiones largas De las entrevistas Que suelo hacer En las convenciones Y también muchos videitos De reviews Y análisis De tanto de animes Como de otras cositas Que se me ocurran Y yo subo mucha Tontería a Instagram Y subo historias Con cosas Así que síganme Les quiero mucho Besitos En el oxipucio Dana Bueno Pues muchas gracias Ahora Vamos a compartir Un gran programa Junto con Mis dos compañeros Eugene y Andy Fue un gustazo Conocerlos Este En Ah El show No, ¿cómo era? Eugene y Andy show Este Y Noches de superhéroes Con su servidora Shai O Dana Alcalá Me pueden encontrar Como Dana.Alcalá En Instagram Acuérdate que ya Es el show De pepecha Yo no quiero nada No Bueno El show Noches de superhéroes Con su servidora Shai O Dana Alcalá Pueden encontrar Como Dana.Alcalá.Oficial En Instagram TikTok Threads Que bueno Es casi lo mismo Que Insta Pero bueno X Y Facebook Y ya Nada Eso es todo Creo que si nos vemos El próximo martes Ya Eso es todo Bienvenido sea Lili Pues Muchas gracias Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Hoy Mucho éxito Muchachos Para el nuevo show Que les vaya Muy 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 bien Y pues bueno Acá Ya saben que Los viernes Son noches intensas Ahora Ay Eso sí Estaba intenso Una disculpita Se me fue Aquí el video Pero bueno Este Ay ¿Me escuchan? Creo que ya está Se me fue Sí Aquí sigue No sé ¿Qué sucedió? Si ustedes me escuchan Yo ya no los escucho Espérenme Sí Sí te escuchamos Aló Aló ¿Me escuchan? Sí Sí te escuchamos No sé qué pasa Ok Bueno Ustedes si me escuchan Qué es lo importante Este Nos vemos el viernes Para lo de las gals Ahí está el showcito Y pues bueno Me dio mucho gusto Saludarlos Y estar aquí Con ustedes Este Muchachos Mis redes sociales Pues ya saben Lilibela en Facebook Y Lilibel Lilibel doblaje Otra Uy Ya nos escuchamos Otra oportunidad Otra oportunidad No te oímos No te oímos Salte y regresa Apenas así Te vas a escuchar A ver Aquí tenemos un chat privado ¿Por qué no lo usamos? Es cierto Mándale un chat privado Que es alguien Que regrese Para que se despida Y regresa Ya sé qué voy a hacer Sí ya lo hizo Ya lo hizo Oye Y mira Tenemos dos equipos En Anison ahorita Tenemos el team Waifu Y el team De los Anison USA Kids Que son Que son los chicos Y Hay dos Otros miembros más De los kids Y tenemos a cuatro Waifus también Que son Bani Que son Este Este Nicole Dana Y Lili Pero Eternamente Han luchado Y han peleado Entre ellos Y la pregunta Que te van a hacer De volada ¿Qué team eres? Digo Creo que esto Es bastante obvio Este Yo soy una waifu Y Andy se va A los kids Es muy obvio Digo Hasta la pregunta Me ofende un poco Digo Yo soy como el gato Con botas Puedo hacer lo que tú quieras Por ti Soy Batman Y todos se quedan así como Ok Sí Sí Lo que tú quieras Yo les he dicho Que yo quiero ser Del team de las waifus Pero no me han aceptado Primero porque no he doblado Waifus Y luego porque Pues es que Oye Está uno ¿Qué dicen? Que con peluca Yo hice un pajarito agudo ¿Eso cuenta? ¿Qué? ¿Un pajarito? Ajá No Digo pues Es que Es que va a estar difícil Que nos toquen waifus Yo ya le dije Ernesto Que hermano Team waifu Ah ¿Que la W de waifu? Ya no quiero nada Pero le decía Sí Ya tiene su Ya tiene su señal Y se la hace así Se ve más chacalosa Las de la señal De acá De que Es que me encanta Porque Dana es toda cute Así como Y uno casi de Como la F de familia Perro Dana Dana no lo va a entender Pero La W acá Significa que el barrio Me respalda Saca No No Obvio Sí La W El tío Cosa El tío Cosa Ajá Lo que le Nada más para cerrar Lo sacan Lo que yo le decía Ernesto Y ahí Es que ya Tenemos que formar El team Juzbandos Entonces ahí El Aizawa Ya es el primer Juzbando Brother Sí No Ya tenemos Nueva parte Del team Waifu Creo ¿Cómo le vamos a hacer Para que sea Team Juzbando? ¿Con la H? Waifu Peñañito Moment Juz ¿Cómo juzbando? No sé ¿Un H? Este Ahí está Pleca pendiente Ahí está Mira Sí Pero estábamos Haciendo la Las Vegas No sé Pleca pendiente Los Ángeles Ahí La gente ¿Cómo es la H? En lenguaje de señas La H ¿Cómo es la H? Sí La H Es así No La H Es así ¿Así? No A ver Tenemos que practicar ¿Cuándo? Que la gente mande A mí sí me gustaría aprender Recuerdo que una vez Ernesto se puso peluca Sí Yo hablo un poco de lenguaje de señas Ah Qué padre Ah Mirá La morra La lenguaje de señas Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Qué bonito Pues chicos y chicas Esta fue la presentación de Ryujin Así que ya lo saben Todos los martes A las 8 A 8 de la noche A las 8 Hora del centro de México Vamos a tener a Ryujin A las 8 de Las Vegas Y California Porque ya nos emparejamos Aquí cambia la hora Y allá no Así que Este Estamos ahorita un poquito parejos Así que Chicos y chicas Muchísimas gracias Ya lo saben El próximo viernes Tenemos Este El party de los Anisoy USA Kids Ahí me están pidiendo tiempo Tiempo rápido Para la gente El lunes La gente de Guadalajara Estaremos en Talent Land Como les digo La conferencia en Talent Land Que para todos los que quieran Emprender o hacer partners O llevar a algún evento No se la pierdan Y Por aquí había visto Alguien que nos vio En la Conco Justamente Vamos a seguir en la Conco Este año En mayo Ahí nos vemos Gente bonita Para que no se pierda Pero sobre todo el lunes Porque el lunes Antes del programa Entonces Si hay alguien en Guadalajara Que vaya a Talent Land Ahí ya los veo Listo Gracias Así es Y el viernes Continuando Tenemos el evento Tenemos el evento Del party de aniversario De los Kids Y tenemos Noches intensas Con el show de Lili Vela Lunes tenemos El regreso De nuestra querida Si ya secó la casa Y todo Esta querida La querida Con González Con Con Bebiendo con agua Y pues ya saben El martes Ya Vamos a tener aquí De regreso A Ryujin Este En dos semanas Se viene La cobertura De De Subicón Y vamos a tener también Pues como ya lo saben A Vegas Level Up Este año Y en julio Se viene La Anime Expo Así que pues Chido Bonito Y pues Se cuidan ¿Alguien quiere agregar Algo más chicos? No Y todos se quedan Ni callados Pásensela bonita No Los quiero mucho Y pues Chido Se cuidan Pase bonita noche Chao Chao Bye